¿Cuál es la sorpresa? Pues sorpresa, la sorpresa. Y viendo con todos los inteligentes que tienen una barra, y dije, joder, yo me lo merezco. Y bueno, pues era algo haber hecho. Y satisfacción, mucha satisfacción. El ProTour ya teníamos ahora tres años. El año que se expandió también en la ProTour. Y bueno, pues tienen más exigencias. El Gobierno, el Ayuntamiento, pues los ciudadanos lo entienden. Y lo vamos sacando. El COVID es muy complicado, muy complicado. Más que el ProTour. Pero bueno, salió adelante. ¡Suscríbete al canal!